HCH Policial De manera inmediata, luego del incidente, el sexagenario perdió la vida. Lamentable, en el barrio Santa Bárbara de Taulabé, Comayagua, Franklin Noé Velázquez, hueso de 30 años de edad, tomó la mala decisión de quitarse la vida. Según versión de su madre, su hijo permanecía con medicamentos que mantenían sus nervios controlados, ya que éste padecía de esquizofrenia. Sin vida, fue encontrado Rosario Díaz Iglesias, quien era originario y residente del indero San Juan de Opoa. La víctima es un hombre que, según sus familiares, no tenía ningún tipo de vicio. Lo extraño es que haya aparecido tirado en un solar baldío, y cabe mencionar que desde el 30 de diciembre su familia lo buscaba, pues no sabían nada de su paradero. Dentro de una casa abandonada fue encontrado un hombre que presentaba golpes en su cara y cuerpo, Esto, en el centro de San Pedro Sula, el hombre, entre sollozos y con dificultad, dijo ser de Tegucigalpa, que se llamaba Carlos Armando Seguera Zúñiga, y éste fue atendido por paramédicos del 911 que lo llevaron al hospital Mario Catarino Rivas. Un hombre identificado como Luis Arturo Valleció fue impactado y abandonado por un bus en la colonia El Prado de Tegucigalpa. El hombre, que cargaba una lámina, fue golpeado por el vehículo del que se desconocen mayores detalles. No se sabe si era de la ruta del transporte urbano o privado. Miembros de la Cruz Roja llegaron a la escena y lo trasladaron al hospital-escuela donde recibió asistencia médica. Desde la colonia 11 de abril hacia el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, fue trasladado el señor Pedro Paz Ortiz, de 42 años de edad, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo provocado por energía eléctrica. Según versiones de familiares, Ortiz se encontraba durmiendo y un cable de alta tensión cayó sobre la cama, la cual electrocutó. Dos menores en posesión de una chimba fueron detenidos por la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano, dentro de un bus a la altura de la colonia La Granja de Comayagüela. Los individuos despojaron de sus pertenencias a los pasajeros quienes alertaron a la policía. Estos hicieron el seguimiento logrando alcanzarlos y deteniéndolos en el proyecto de la Granja a Tiloarque. Además, se les encontró billeteras de mujer, celulares y otros artículos pertenecientes a sus víctimas. Transportes operativos en la ciudad capital, realizados por agentes especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con un equipo de la Dipol. Este día se logró la captura de tres supuestos recolectores de extorsión, miembros de la banda del combo que no se deja. Los detenidos fueron identificados como Milton Aguilar, Rigoberto Vázquez, alias Mayuyo, y Emilson Aguilar, alias Raiko, quienes mantenían en su sobra a los habitantes de la colonia Japón, al exigir, mediante amenazas a muerte, el cobro de extorsión. Los tres capturados, a esta hora de la tarde, ya han sido remitidos a la Fiscalía de turno. Este día se han capturado tres miembros de la estructura criminal, el combo que no se deja, en la colonia El Japón de Tegucigalpa. Los detenidos responden a los nombres de Milton Daniel Aguilar Chavarría, de 26 años, conocido como Milton. También se arrestó a Rigoberto Huiza Vázquez, de 36 años, alias Mayuyo, y a Emilson Ricardo Aguilar Chavarría, de 27 años de edad, conocido como el Raiko. Según información proporcionada por los agentes que participaron en esta captura, estos individuos tenían atemorizada a la población, diciéndoles que si denunciaban a las autoridades el ilícito que ellos estaban cometiendo, como es la extorsión y la venta de drogas, pues pagarían con sus vidas. A punto de provocar una tragedia, estuvo un bus del transporte interurbano, en la carretera CA13, cuando se salió de la calzada. Afortunadamente, un poste de energía eléctrica no permitió que se fuese al vacío. La unidad que cubre la ruta de Trujillo a San Pedro Sula tuvo un desperfecto en una de las llantas, lo que hizo que el conductor perdiera el control del pesado automotor. Y continúan registrándose accidentes de tránsito en el país. Este día, en menos de 30 minutos, tres incidentes se registraron en San Pedro Sula, ciudad industrial de Honduras. El primer accidente se suscitó en la avenida Circunvalación, entre un vehículo tipo turismo y un rapidito, donde tres personas resultaron heridas. Otro de los accidentes se reportó en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula, lugar donde un vehículo tipo turismo se introdujo a un negocio de café. El incidente dejó dos heridos. Y el último se suscitó en la 33 calle, frente a la colonia Miguel Ángel Pavón. El accidente dejó herido al señor Raúl Pineda, quien manifestó que una rastra le pegó en la parte de atrás de su automotor, provocando que este impactara contra un poste. Una cámara de seguridad captó el momento cuando el pesado automotor, efectivamente, le pegó en la parte trasera de la camioneta, la cual volcó. Nuevamente, el llamado es a la prudencia, manejar con responsabilidad, salva vidas. Asimismo, en la carretera de Olanchito, que conduce hacia Zabá, a la altura del puente Aguán, se registró este mediodía un accidente de tránsito. En este participó un vehículo color gris y un vehículo 22R. Afortunadamente, solo se reportaron pérdidas materiales y lesiones muy leves. Como Joel y Saula, de 21 años de edad, fue identificado un joven a quien el Cuerpo de Bomberos le rescató de la terraza de una vivienda, ubicada en la colonia de Antoni, luego de que éste fuese electrocutado. De manera inmediata, los elementos lo llevaron a un centro asistencial, donde actualmente recibe atención médica. Con apoyo en Edición, José Álvarez. Para HCH Noticias, Dilsi Paz. HCH Policial